Eh... ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¡Qué lindo público, ah! ¡Qué lindo, qué lindo! O sea, lindo de corazón, ¿no? Aplaudir con las manos arriba hace que suene más fuerte. De hecho, siempre veo como que, ¿no? He visto varios como que, ¿no? Quiero que veas que estoy aplaudiendo. No, no, pero a mí lo que me... Es como que... No me vayas a gritar porque... Cuando digo más fuerte... Mira, la gente aplaude acá. Y cuando digo más fuerte... Hacen esto. Pero es la misma intensidad. No tiene ningún sentido, don. Claro. Es como cuando mi hermana jugaba a PlayStation y le decía a la derecha y ella movía el control así, ¿no? Sigue pasando, ¿ah? Sigue pasando. Ya no en los niños, en los adultos que entran al mundo de los videojuegos. Pasa. Claro, es terrible, don. Es que no han nacido, pues, con... Mi papá, tú sabes, es que sufría un poco de ludopatía. Entonces, cuando mi papá me compró un PlayStation... No digas un poco. Un poco es perder 100 soles, hermano. Bueno, tienes razón. Estar al borde y separarse de tu madre. Sí, es verdad. Llevar los papeles de tu casa al casino y una escena desgarradora de tu madre contigo llorando en la puerta del casino no es un poco ludopata, hermano. Hay que decir las cosas como son. Por favor. Es como que, mira, es como que tu papá es un poco carpintero. No, no es un poco carpintero. Papá es carpintero, sí. Entonces, por favor, las cosas como son, vamos a retomar. Quiero... Quiero saber... ¿Dónde has visto esa escena, tú, concha tu madre? Cuando yo estaba llorando afuera de un casino... Porque mi papá embargó una casa que no tenemos. Que no tenemos una casa, ¿no? No tenemos... Embargó una casa tú y yo estoy afuera. Mi papá era ludopata. Era ludopata. Bien ludopata. Ok, bien ludopata. Ahí estamos bien. Pero yo quiero saber... ¿Dónde? ¿Cuándo tú me has visto afuera del casino ahí rogándole, por favor, ya ves, señor? Señor Atlantic. Señor Atlantic, por favor, ya ves. Bueno, bueno, fuera el Atlantic. Dígale a mi papá. Tu papá lo ha perdido todo ahí en Casino Johnny. Bueno, fuera el Atlantic, hermano. Lo máximo que pasa. Yo no lo he visto. Tienes razón, te pido disculpas. No por asegurar una escena que probablemente... Eso es difamación, hermano. Ten cuidado. Presuntamente me... Yo te pregunto una cosa, Ricardo. Cuando viene acá una pareja y dice, ah, he venido con mi ex y tú le preguntas, ¿pero por qué terminaron? Y los dos se quedan callados. ¿Tú qué piensas? Inmediatamente. Uno le sacó la vuelta al otro. Claro. Una vez yo toqué el tema de ludopatía en este programa. Es verdad. Y saliendo del escenario tú me dijiste, oh, hermano, la próxima avísame cuando vayas a entrar a ese tema porque... ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? No, nada. Solo avísame. ¿Qué puedo entender yo, hermano? Si tú, cuando una pareja no te quiere contar lo que ha pasado tú, de frente ya sacas tus deducciones, no puedo yo decir también que tú has sufrido episodios terribles con tu padre y sus temas puede... Cuando... Tú sabes que tu mamá me escribe siempre porque tú no le respondes. Sí. ¿Verdad? ¿Su papá me escribe? Yo no le respondo a mi papá porque de verdad me fastidia. Odio a los ludópatas. Una vez tú me escuchaste y yo estaba mandando un audio que decía ya peco un chatumare, 100 soles, carta mayor. Y tú me dijiste ¿a quién le vas a quitar su plata? Yo te dije a tu papá, me estás retando. Yo me dijiste no, hermano, justo yo quería... No lo hagas, simplemente. ¿Pero por qué, hermano, qué ha pasado? No lo hagas. Entonces yo tengo todo el derecho de imaginarme todas las escenas posibles que creo que han pasado. Y eso que no he tocado el tema de ya forcejeando con la canastita de dinero con tu mamá. Y yo creo que tu papá ahí sí se pasó. No pasó. Pero bueno, ya. Tu papá era un poco ludópata. Es que me cagaste porque ya no sé a dónde iba. Ahora ya me siento mal porque estoy recordando algo que no pasó. O sea, me acuerdo el sufrimiento de cuando fui a Casino Yoni a sacar a mi papá. ¿Te acuerdas o no? No, porque no estuve pero lo estoy imaginando. Pero te da pena o no. Te da pena. Me da mucha pena. ¿Qué pasa? Tu papá era más o menos ludópata. Y llegó un Playstation a mi casa. Ok. Y mi papá decía no, eso no me gusta, eso no me gusta. Pero cuando nos íbamos a dormir mi papá un día y comenzó a jugar fútbol. ¿Entiendes? Y estábamos todos durmiendo y escuchamos un ¡PALACRA! ¿Qué era? Que mi papá no sabía jugar, ¿PES? Claro. Pero el Playstation 1 el control, ¿cómo era? ¿Con cable? Ya, PES. ¡PAM! Se estrelló el Playstation. Felizmente no se me logró. Es lo que tú quieres pensar. Yo lo que imagino es que una persona con problemas en el juego le acaban de meter un gol y el problema que no puede controlarlo evidentemente hizo como ¡Aaah! Se vino el play abajo. ¿Tú quieres imaginar que fue un error de viejo? Yo creo que simplemente fue impotencia, pues no por el problema que él tiene. Por la enfermedad, mejor dicho. O bien diagnosticador esto es hoy día, ¿no? Pero yo soy libre de pensar lo que quiera, mamá. Tú eres libre de pensar. Eso sí, en eso te doy toda la razón. ¿Pero por qué hemos entrado al tema de tu viejo ludópata? No, solamente estamos acá hablando de eso. ¿Pero por qué? De el tema de que mi papá es ludópata, que tu papá es carpintero, que tiene lógica que tu papá sea carpintero porque está hecho de madera. No, 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 ya. No, ya, Jorge, es un chiste. Tranquilo, Pepinocho. Escucha. Ah, yo soy el que miente. Te estoy diciendo que no entres en esos temas. Pero bueno, pero te estoy diciendo que... ¿Estás hablando del aplauso? Tú por la hueva quieres entrar. al otro lado. Ah, estábamos hablando de que la gente hace así y luego hace así. Y de ahí nos fuimos a la mierda, weón. Pero es por tu culpa, por no aceptar. No, es culpa de ellos que hacen esa estupidez, que hacen así, weón. Que a nosotros nos da curiosidad, weón. Pero podemos hacer un ejemplo. ¿Te parece si hacemos un poco de ciencia? A ver, aplaudan acá, sí. A ver, aplaudan acá. ¡Si suena más! Debe ser porque las ondas tienen mayor proyección, pues, ¿no? Ah, también eres sonidista ahora con chatumare. Hoy ha venido psicólogo, sonidista. Si tú aplaudes acá, choca con la espalda del amigo adelante. Claro. Acá viaja más. ¡Mi mierda! Un aplauso para Jorge Luna. Pero también qué complicado estar aplaudiendo así, ¿no? Porque ahí como que liberas las feromonas, ¿no? O sea... O sea, alguien está aplaudiendo así, de repente pasa... ¡Ahí a todos arriba! Los de la primera fila están cagados. Ahora, igual, creo que hay público que no aprecia lo valioso que es el aplauso con respecto a otras solicitudes de otros artistas. ¿Por ejemplo? Nosotros... Cuando hay un buen chiste, el público normalmente celebra con un aplauso. Por supuesto. ¿Verdad? ¿No? Siempre es jajaja, 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 jajaja. Y cuando ya explota el chiste o termina, hay un aplauso. Claro. ¿Verdad? Entonces, podríamos decir tácitamente que el comediante pide aplausos al público. ¿Sí? ¿Ok? Ok. Trabaja para conseguir el aplauso. Ajá. Hay unos cuantos reguetoneros, hermano. Permíteme mencionar aquí a Noel. Yo no sé qué le pasa. Yo no sé si es sordo, tiene algún problema, pero 25 minutos de sus 40 minutos de concierto es real hasta la qué. Real hasta la qué. Real hasta la qué. Y la gente como que juda, hasta la muerte. Hasta la muerte. Siete veces, Juan. Real hasta la qué. Hasta la muerte. La gente ya se está muriendo. Claro. Muerte ya, Noel. Ya, ya. Ya entendimos. Ya entendimos. Ah, ¿ya entendiste? Bebecita. Y vuelve. Y pide. Tiene su real hasta la qué. Hasta la muerte. Bebecita, bebecita, bebecita. De ahí. Prr. 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 Cuatro veces. Prr. A. 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 ¿No ves qué es? Anuel doble A. 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 Es una A. Claro. No te estoy vistiendo, hermano. Ese ya está loco ya. O sea, Anuel se pasa, digamos, haciendo soniditos. Este, es como. Sí. Es como el programa de Carloncho, pero sin Carloncho. Claro, claro. Puro sonido. Todo el rato pidiendo que la gente como cojuda esté hasta la muerte. Hasta la muerte. Yo creo que la gente no valora lo importante y lo simple que es un aplauso, hermano. Claro. Hasta que llega Anuel y te caga. Pinche Anuel, weón. Cómo me llega el shopping, weón. Sí, pero weón. El que tiene la culpa, el que cagó todo, ¿cómo se llama este concha? ¿Es el que no tiene para comprarse un polo? ¿Quién? El que usa BVD, no más. ¿El que usa BVD? ¡Eeo! Ah, ese, Freddy Mercury. Ese, concha de su madre. Ese tiene la culpa, ese le enseñó a Anuel. Ese fue real hasta la... Ese fue real hasta la... Pero bueno, hermano. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Mira, yo no entiendo esa huevada. Mira, que yo he sido muy romántico en mi vida. Lo estamos viendo últimamente. ¿Qué te puedo decir? Te estamos viendo, sí, sí, sí. Pero aquí va esa reflexión. Gracias por seguir el reality, ¿no? ¿No estás así de que te inviten a la casa de Magali? Bueno, así. ¿Así, no? Así. No, no, no. Te has comprado todos los boletos. ¿Sabe lo que me jode? Es que ese dicho, ¿no? O sea, si Ricardo no va a la casa, la casa va a Ricardo. Exacto. Es una mierda. Se ha cumplido. Pero aquí viene la reflexión de que eres un tipo romántico. O sea, yo he hecho muchas cosas románticas en mi vida, ¿ok? A pesar de ser el frío de esta relación que tenemos tú y yo. Es correcto, sí. Ok. Pero esa huevada de ponerse por los iguales hasta ahorita me llega a la punta de la pica. ¡Mira eso! ¡No! ¡No! Pero ¿por qué hacen esa mierda? ¿Tenemos cámaras hoy día que trabajan o...? ¿Tenemos cámaras o no tenemos cámaras? ¿O tengo que mandar al dron otra vez a ver que no lo haga? Mira, mira, mira. ¿Por dónde pasa el inmediato? Mira, mira, mira. ¡Mire ese animal! ¿Viste? Mira, ya me gritaron. ¡Ah, qué chucha! Cruzamos la toma ahí. Aprende de Magali que nunca me doy cuenta dónde están, güey. ¡Marajo! Hay que contratar a esos hurracos que son discretos. Mira esos polos. ¿Qué dicen esos polos? A ver. Todavía se han puesto en inglés. A ver, a ver. Dream Big. Dream Big. No, Dream. Dream. Están drenando drenando una herida grande. Work hard. Mientras trabajan con AutoCAD. Make it Happens. ¿No? Make it Happies. Make the H-O-E o make the otra cosa. Ah, make it Happens. Ah, make. ¿Qué significa, hermano? Make maquillaje. Make maquillaje. Ok, vamos a entrevistar a eso. Por favor. Que tú pensabas que era de amor pero parece más publicidad, hermano. Creo que estás equivocado. Yo creo que más bien que ellos trabajan en una red de mercadeo en Estados Unidos. Algo así, algo así. Hola, ¿cuál es tu nombre? Hola, ¿qué tal? Me llamo Patrick. Patrick. ¿Con quién has venido, Patrick? Con Rosy, mi enamorada. Rosy, tu enamorada. ¿Qué es esta cosa que tienes aquí? Bueno, es el pueblo de la chamba, en realidad. ¿Trabajamos en qué cafetería? ¿Trabajamos en qué cafetería chamba? El restobar de maicelos, debe ser. Sí, 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 ¿no? Son los colores. ¿Vos qué es otra? Trabajamos en... ¿No es tu emprendimiento? No, estoy en... Yo trabajo en el área de marketing de la inmobiliaria Remas Visión. Ah, ok, ok. Entonces, sí. No es publicidad eso, ¿no? No, para nada. Nos ha traído los papeles de un terreno. Ahí lo traigo... A ver, permíteme, por favor, este al otro. Yo espero que sean los títulos de propiedad de alguna casa, ¿no? Espero yo... Que sea un lotecito. Si no, no sale ni pinga, ¿no? A ver. Ah, mira, acá también tenemos como para unirnos a su causa. Efectivamente, sí. Es merchandising. Sí, ya me di cuenta, chico de puta. Ok, ok, ok. Y tú trabajas en esto. Tú vendes, este... No, yo estoy en el área de marketing. Área de marketing. Lo estás haciendo mal, entonces. ¿Y por qué está en inglés? Bueno, este... Mi... La dueña habla en inglés, entonces las frases le gustan en inglés para jalar más el público. ¿Y los terrenos dónde están localizados? Sí. La mayoría... La mayoría en Miraflores. Ok, tiene sentido. Ok, tiene sentido. ¿Qué tiene sentido? Claro, si ir en comas la gente irá a decir... ¿Cuál bui? No. ¡Cuy es cuy! Cuy es cuy. Deben vender el cuy. Deben vender el cuy. Cuy. ¿Cuál bui? Me había... Quería pedirles ayuda. A ver, te ayudamos, pues. A ver. Es que lo que pasa es que justamente como manejo las redes, teníamos nuestro Instagram con más de 7.000 seguidores. ¡Mierda! Y por error quise pedir la verificación. La cosa es que me quitaron el Instagram y ahora tenemos como 70 seguidores porque he tenido que crear desde cero. Ok, hermano. Digamos que antes de que tú entres a la empresa, la empresa tenía 7.000 seguidores. Efectivamente. Tú has logrado un déficit de 90%. Han mandado la mierda a la empresa. Algo así. Ok. ¿Y en qué quieres que te ayudemos? Sí, pueden ayudarnos a que nos sigan en Instagram. Estamos como remax.visión.peru. Ok, ok, ok. Mira, eso es algo muy caro. Sí. Pero aprovecha que tienes la cámara encima y tú desarrollate teniendo en cuenta que tú fuiste el que cometió el error. Claro. Y aprovecha este video muy visto y recupera tú a los seguidores. Invita a todos a seguir. Nosotros no podemos hacerlo. Por un polo. Pero con gorrito, con gorrito. Así está bien, ¿no? Bueno, chicos, por favor, su apoyo a todos los seguidores de Hablando Huevadas a que nos sigan en Instagram como remax.visión.peru. Y si quieren alquilar, comprar o vender un inmueble, contáctenos. Ok, entonces, para reforzar nada más porque no somos cabones, vayan todos al Instagram de el que está saliendo aquí y todos dejen en los comentarios no voy a comprar nada. Claro. Ya, déjanos ahí. Qué bestia, güey. No hay nada mejor que la publicidad en contra, hermano. La publicidad en contra siempre funciona. Siempre funciona. Es un consejo para todas las marcas. Espérate, ya déjalos ahí. Dije, no, es que este no sé qué. Ya, basta, ya. Suéltalo, ya. Camarógrafo, ya acabó la interacción, camarógrafo. ¿Este es un carajo? Se cortó y se voló. Quítate, quítate, quítate el audífono. No, pero tiene audífono de un lado, nada más. Se supone que sí no se escucha. Puta madre. ¿A quién más has visto, mi queridísimo? Es que solamente vi eso, nada más, porque me llamó mucho la atención porque lo tengo aquí. A ver, voy a revisar ahorita. Hoy día particularmente ha venido gente mayor, he visto gente mayor hoy día. Por ejemplo, hay una mami ahí en la quinta o sexta fila. Correcto. ¿Cómo está, mami? Este, tampoco la poche. No, 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 todavía no, todavía no. Todavía no. Ahora se te pone que eres proactivo. Ahora sí eres, puta. Rápido eres. Rápido eres, güey. Carajo. ¿Pero quieres hablar con una persona de repente que no se ira a nuestro público habitual? Quisiera proponerte algo. Dime. Siempre vienen personas, ¿no? En nuestra zona preferencial y nunca hablamos con ellas. ¿No quisieras hablar con él? Me gusta. Perfecto. Vamos con él, con el amigo. Es verdad, pues que tenemos dos zonas aquí, digamos, dos parkings. Ajá. Hola, amigo, ¿cómo estás? Hola, Jorge. Hola, Ricardo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Froilán Víctor. ¿Froilán? Sí. ¿Froilán? ¿Pero Froilán no es mujer? No. No, no. No, no. No, Froilán. Bueno, ok. Hola, ¿cómo? Froilán. ¿De dónde es tu nombre? Bueno, yo he entendido de que significa señor en Inglaterra. ¿Señor en Inglaterra? Sí. Lo he buscado en Google, la verdad. ¿De verdad? ¿No es? ¿Cir? Ok. ¿Ya fue más rápida la producción? Sí. Significa aquel señor de las tierras. Aquel señor de las tierras. ¿Dónde vives, hermano mío? En San Juan de Miraflores. De las tierras. Efectivamente, sí. No. No, no le gustó el chiste. No le gustó. Ok, no le gustó. Pero tú podrías llamarte Froilán. Que eres el señor de las tierras, efectivamente. Arroba Froilán. Claro. Arroba Froilán es un gran nombre. Es un gran nombre. Y sigue en inglés. Claro. Y cuéntame, hermano, tú estás en esta silla de ruedas solamente, digamos, de manera temporal o permanente. La verdad es que ahorita me siento mal en el sentido de... Pero si me dan el tiempo para contar la historia, yo la puedo contar. Ok. ¿Eso como que nos advierte de que es muy larga? No, no. Es corta, es corta. Ah, ok. No, sí. Dale. Miren, la verdad es que yo compré mi entrada porque ya no había más entradas y yo vine temprano para hacer el cambio. Lo que pasa es que mi sobrino tiene un presente para ustedes. ¿Su sobrino? Y yo, como tío apoyándolo, le dije, sobrino, yo voy a entrar, voy a hacer lo posible para que tú puedas, ¿cómo se llama? hacer tu publicidad o darles ese presente a ellos. Entonces, yo vine, compré mi entrada en Conadis y vine temprano para poder cambiarla y no me la quisieron cambiar. Y me dijeron dentro de los términos y condiciones que tienes que venir solamente cuando es con silla de ruedas. Espérate. No, espérate. 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 ¿Me puedes explicar bien lo que... No, quiero... Por favor, déjame terminar, déjame terminar. Bueno, yo... Yo lo que creo es que es... Es un falsante. Que... Que si borramos esta parte del video y le decimos Lázaro, levántate. Eso... Eso me está diciendo No, es que yo te juro que no quiero entenderlo. Todos hemos entendido eso. No, vamos, 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 vamos. Sigo contigo, sigo contigo. Mira, yo no quería fallarle a mi sobrino. Él, la verdad, confió bastante en mí, en yo poder hacer. Yo quise comprar mi dandrit, la verdad, para poder, aunque sea, tener un espacio con ustedes para que él le pueda entregar ese presente. Pero la verdad es que no encontré. Cuando vine, la señorita me dijo, la única forma en la que entres es en silla de ruedas. llamé, llamé, o sea, no lo pensé. No quiero faltar de respeto a nadie, la verdad. Pido disculpas. Lo logramos, hermano. Escúchame, esto ha superado. Jorge, Ricardo. No, termina, termina. La verdad es que no saben el esfuerzo que me ha costado, la verdad, para poder estar y acá hablar con ustedes. No, hermano. O sea, mira, si usted... Tu plan marcha sobre ruedas, hermano. Mira... Pero, escúchame, déjanos claras las cosas. Tú no tienes ninguna discapacidad. No tengo ninguna discapacidad. La verdad es que a veces uno hace cosas por la familia. Inclusive lo puse en el papelito. Inclusive lo puse en el papelito, quería pedir perdón porque no es lo correcto. No, me ha salido más cara la entrada porque alquilar esto y amar, esperar. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Escúchame, escúchame. Es que de verdad me da pena porque él de verdad se siente mal. No, sí. Él de verdad lo ha hecho por su sobrino. Y ¿sabes qué? De verdad que... Pero la gente entiende que no hubo ninguna mala intención. Yo lo sé. Siéntate tranquilo, hermano. Escúchame, todos juntos hay que decirlo a las tres te perdonamos, ¿ok? Uno, dos, tres. ¡Te perdonamos! Ok, ya estamos. Tranquilo, hermano. Ya está. Quisiera, por favor, pedirle si mi sobrino puede pasar y traerlo. Y él sí está caminando. Y entregarle el detalle que tiene para ustedes. Claro que sí, hermano. Hazme pasar al sobrino, por favor. Hay un asiento ahí en el extremo, mira. No puede ser, está huevado. Hermano, mira cómo es el dios del punch. El dios del punch que siempre nos ilumina y nos va a mostrar su existencia, hermano. La verdad de las cosas. Mira, no nos interrumpas, amigo. Nosotros evitamos hablar con las personas en silla de ruedas. Siempre lo evitamos. Para no excedernos con ningún chiste con ellos. Exacto. Y el dios del punch por alguna razón me dijo, Jorge, háblale. Háblale. Jorge, háblale. Y nos ha hecho descubrir esto. Que gracias, mira, qué bien por él. Porque ese hombre está hace rato hasta que le pica el tobillo y no se puede mover. Sí. Sí, 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 completamente. Ese hombre hasta que se muere de ganas de meterle un... Así que... Ahí está el sobrino. Se quitó, dice el sobrino. No, sí está afuera. Acá van a ir a buscarlo. Llámalo, llámalo. Llámalo, llámalo. Mira, van a ir a buscarlo y han dicho que se fue. ¡No! 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 No, escúcheme. Vamos a... Tranquilos, señores. Este caso se resuelve hoy día mismo. Ustedes tranquilos. Escúchame. Que eso... Eso será el final de este show. Como hablando huevadas hizo que un discapacitaba. Hermano, esto se va a convertir en padre de sufrir, hermano. Esto va a ser milagroso, hermano. Escúchame, no puedo creer lo que... Es que yo te juro que cuando lo escuchaba no me dejaba a mi maldad entender lo que estaba pasando. O sea, era como que no, no puede ser. No puede ser lo que ha pasado. No, es que... Cómo te agradezco, hermano. De verdad, qué gusto conocer una persona así, weón. Ojalá el regalo del sobrino valga la pena, weón. Es que... Sí va a valer la pena, weón. Ok. No, weón. Escúchame. Es que esto ha sido increíble, hermano. Ha sido increíble. O sea, nunca nos ha pasado que se acaben las butacas y alguien traiga la suya, hermano. Exacto. No ha pasado antes, hermano. Y pido que no pase. Por favor. Una pregunta mientras que esperaba a tu sobrino, hermano. ¿En qué trabajas? ¿A qué te dedicas? Yo soy militar. ¿Militar? Ah, mira. ¿Cómo estás? Ha venido el Grupo Frontera hoy. ¿Qué bien? Carajo. Pasa, hijo mío. Pasa. Sube rápidamente. Sube. Lamentamos decirle que el señor... Mire usted el público. Mira el público. El señor no es ciego tampoco. Claro que... Por favor, yo le voy a poner el micrófono. Atiéndelo, hermano. Atiéndelo. Dime, dime. ¿Qué tal, señorito Jorge? Señorito Ricardo? Este es un detalle de acá. Este no es un detalle. Ese es un detalle. Es un gran detalle. Pero bueno, cuéntame. Es parte del show. Es parte del show, ok. Sí, sí. Hermano. De verdad, este es un pequeño detalle para ustedes que gracias, de verdad, que le dan tanta alegría a este público que está acá. De verdad, eh... De verdad, sí. Sí. Tienes que entenderme que estoy nervioso. Tranquilo, hermano. Promociona lo que sea que tengas que promocionar. Acá en presencia te veo más claro, de verdad. Mirá. Es que es ciego. Y eso que está con lentes oscuros, hermano. Papito. Él está nervioso pero él le tiemblan las piernas, hermano. Ok, vamos. Aprovecha estos segundos porque te edito. Promociona lo que tengas que promocionar. Listo. Nosotros somos el patrón en Perú. Nuestros hermanos mexicanos hacen estos detalles a tus parejas. Nosotros vimos la manera y también podemos hacerlo. Entonces, pueden seguirnos en nuestras redes, en Facebook o en Instagram como elpatrón reita abajo Perú el patrón... Bueno, el... Está saliendo, está saliendo acá abajo. Aquí está tu Instagram. Ya, el patrón Perú en Instagram, en Facebook y por favor dale ahí y seguir y bueno, ustedes van a ver si le quieren pasar un poquito de roche y amor a su familia, a su pareja. Un fuerte aplauso para el amigo, por favor. Ok, gracias. Déjalos con ellos, por favor, déjalos con ellos. Yo me puedo parar, Jorge. No, no te vas a parar todavía. No, te vas a pasar todo el show ahí. Todo el show vamos a seguir con esta mentira. Escúchenme. Y al final vamos a hacer la revelación. Sobrino, te quiero, sobrino. Lo hice por ti. Bajen ahí al vaquero. Que se siente, sobrino. Siéntese, sobrino ahí del costado. Siéntese, siéntese. Bueno, si quiere ver el show que se siente. Quédate ahí. Y si no, que vaya a cuidar a su vaca que está afuera. Ok. Vamos a ver, hermano. Es que esto tiene que terminar así, hermano. Es que yo no sé qué locura, vos. Esto es completamente mal. Así es. Está completamente mal. Pero está bien, él hizo su locura por su familia y ya está. Ya está. Bueno, hermano, ¿has visto a alguien más? Es que ya no sé qué hacer, hermano. Me siento feliz y decepcionado al mismo tiempo. Fue el olfato de comediante, hermano. Algo me dice. Es que tú tienes olfato, hermano. Tú tienes un olfato. No, de comediante. No, es de comediante. Estoy diciendo que de comediante. Ay, mátelo. O la hueva, yo. Estoy diciendo que de comediante. ¿Has visto a alguien más o no has visto a alguien más? Último pandillo de mano antes de comenzar con esto. Escúchame, voy a ver aquí, aquí abajo, a ver, como siempre. Me parece que yo me he transportado en la cámara del tiempo y he venido en... ¿Estás? 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 ¿Ya te vi? ¿Te vi? ¿Te vi? ¿Te vi? He venido de acá a cinco años me fue mal. Pero, ¿eres tú? Jorge, ¿eres tú? Hermano, ¿pero qué me pasó? Te he dicho, ya te dije, ¿ves? Deja tu huevada del bebé. Esta es la huevada que te está haciendo daño. Te estás cagando, huevón. Uy, qué bonito. Ok. No, que te digo, ya déjale. Ya, quítalo, ya, quítale. Suéltelo a mi causa, huevón. Pero bueno, ¿de qué estábamos hablando? Oye, hermano, ese parchecito de cuero que tienes en la rodilla ¿no te hace acordar el colegio? ¿Tú chupabas pingas en el colegio y ponías parche de cuero en tu pantaloncito? No, no, no. ¿No te ponían tu parchecito de cuero a ti? ¿Parche de cuero? A mí no me ponían. ¿No? A mí tampoco, pero sí veía amigos que tenían su parchecito de cuero acá. No, 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 nunca. ¿No? O sea, sí me acuerdo de haber tenido algunos. Claro, porque se hacían huequitos y les ponían el parchecito, ¿no? No, está bien, pero si no quieres compartir esa etapa de tu vida, todo bien. Pero es que no me acuerdo. ¿Se quiere negar que tuviste parchecitos? No, no tuve. Está bien. Dejámoslo ahí y cambiamos de tema si te parece. Ardillas. ¿Quieres hablar de ardillas? ¿Sí? ¿Quieres hablar de ardillas? Es que creo que no quieres hablar de eso, creo que te incomodé y te pido perdón. No, solo que no me acuerdo. Creo que ha recordado tu etapa gordito. ¿Pero por qué? Porque los gorditos eran los que tenían su parchecito. ¿Tú crees que el más pendejo del salón lo dejaban poner su parche? No. Ese niño pendejo dice oh vieja, suelta, ¿qué pasa? ¿Pasa vieja? Pero al niño gordito, ponlo dentro del buzo, le ponían su parche. Pero, repito, hablemos de ardillas. Es que sentí que te molestó. No, pero... Está bien. Dejámoslo ahí. Ardillas. O cualquier otro animal. Ardillas. ¿Quieres saber de ardillas? ¿Qué sabe de ardillas? ¿Qué quiero saber de ardillas? ¿Qué sabe de ardillas? Que comen nueces, pero nunca los he visto comer nueces. El otro día vi una ardilla en Miraflores comiéndose una galleta de soda. Te lo juro. Salió de un tacho, de un tacho, no, un Arturito. Salió de un tacho con su galletita, hermano, y se paró encima del tacho a comer su... Como chunga cola, ¿no? Sobreviviendo la ardilla en Miraflores. Pero sí, ardillitas. ¿Tú qué sabes de ardillas? ¿Te gusta? Las ardillas se masturban, dicen acá por... Y su pene es el 40% de su tamaño. O sea, son pichulones. ¿Qué? ¿De verdad? ¿Ese dato es cierto? Acaban de decirnos un dato que dice que las ardillas tienen el pene muy grande porque dice que el 40% de su tamaño es equivalente a su pene. Eso es algo así, ¿no? ¿40%? ¡Hala mierda, huevón! Es muy... Con eso rompen las nueces. ¿Qué ardilla? 40% es mucho, huevón. Es mucho, huevón. ¡Hala! ¡Qué fea huevada! ¿Sabes más de animales? Los pingüinos buscan una piedra para proponer como que procrear, ¿no? O sea, agarran una piedra y dicen esta piedra está chévere, y le llevan a la hembra y después ya cachan, pues, ¿no? Muy parecidos a los humanos, pues, ¿no? Así funciona. Solo que los humanos podrían cachar antes de la piedra. Casi siempre cachan antes de la piedra. Casi siempre cachan, se aseguran que, y luego dan la piedra, sí. ¿Hay alguien todavía que esperará casarse para perder la virginidad? Averigüémoslo en este momento. ¿Podrían aplaudir? Ojo con la pregunta. Aquellas chicas y chicos que todavía sean vírgenes, ¿no? Castos y están esperando el matrimonio para que esto suceda. Aplaudan. ¡Calla, cachera! Es que estoy decepcionado. Desde esta huevada estoy decepcionado en la vida, hermano. Ya no creo en nada. Ya no creo en nada ni en nadie, hermano. Igual, muy pocos. Fueron dos. Muy pocos. Fueron dos y de general. Que es lo que más nos extraña. Claro, pingüinos. Estamos en pingüinos, ¿no? Pingüinos. Pingüinos. Después no sé mucho más de animales, ¿ah? No sé mucho más. No me acuerdo si las cabras o las... o lo que se parezca, los chivos, tienen dejo según el lugar donde están. Ok, me estás diciendo que las cabras... Sí. Cabras. Cabras me confirman por acá. Ok, las cabras tienen dejo. O sea que hay una cabra que es por allá habla de una manera, bueno, habla de una manera y la de allá habla distinto. ¿Cómo hacen las cabras? Claro, entonces podría haber este condejo, ¿no? A la orden. Según el lugar. Claro. Según la zona. Claro, hay una vaca que dice guajá. 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 O un... Podría haber... Guajá. Cabra, cabra charapa. Cabra charapa. Claro, claro, claro. Pero mira, han confirmado el dato si es cierto. Claro. Ahora es que tienen dejo. Qué locura, ¿cuántas cosas aprendemos en Hablando Guajá? Se convirtió en un programa cultural, ¿no? Es correcto, hermano. Pero bueno, ¿de qué estábamos hablando? Fue a ver una película. Ay, pensé que me estabas acusando de algo. No, no, no. Fue a ver una película que trata sobre eso. Ok. Se llama Sonidos de Libertad, creo que se llama. Ok, ok. Que deberías verla. Que lo fui a ver con un grupo de amigos y en ese grupo de amigos había una brasileña que no habla nada de español. Entonces la película es muy feeling, y la brasileña me cagó el feeling. Ok. Y yo estaba, la lágrima, la lágrima estaba acá, estaba acá, estaba acá la lágrima, estaba acá, estaba acá. Y de repente volteo y escucho ¡Vos somos niños! ¡Vos somos ché! Y yo... Claro, ¿qué mierda hizo esto? ¿Qué pasó esa cocha subida, yo? No, 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 que no habrá prostitución. ¿Qué? Yo no entendía ni pinga, pejuegón. Mientras hablaba tú hacía... Sí. Pero, ¿qué pasa contigo? ¿Qué es lo que estás diciendo? Me cagó todo el feeling, huevón. Porque está buena cuando llora en portugués, no me da... Y cuando llora... Ya no te da pena, ya. No me da pena, pejuegón. Y me hablaba a mí. No me da pena, no me da pena, niña, no me da pena, 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 Y así... Bueno, no tienes nada de qué quejarte, déjame decirte. Mira, por lo menos viste una buena película. Ok. Yo, antes de ayer, vi la última Actividad Paranormal. Creo que es Actividad Paranormal 24, o algo así. Es tan mala, hermano, que sale cachín. ¿De repente? ¿Salió cachín? No, no salió. ¿Por qué se le encantan las secuelas, hermano? No salió, no salió. No salió, hermano. No, es que tú sabes que... No salió, no salió. ¿Quieres hablar de eso? No, no, tranquilo. Estoy dispuesto. Tranquilo. Oh, tranquilo. ¿Qué te parece si hacemos lo que te dije que quiero hacer y que, o sea, que ejecutémoslo? Ok. Voy a ver cómo... Ardillas. Si tú quieres podemos seguir con la... No, no, no. Yo puedo hablar así. No, no, la segunda. La segunda. Cosas. Atención público para ustedes. Para ustedes. Cosas que les ha pasado y que nadie les cree. Ejemplo. Hace algún tiempo vino un chico que juró que hablaba con un conejo. Una chica. Una chica. Que hablaba con un conejo y se compró sus crías para ver si las crías también hablaban. ¿Se acuerdan de esa verdad? Perfecto. Señoras y señores, esto es Nadie me cree. Un fuerte aplauso. Espero careta, espero careta. Hola amigo. Hola Jorge, hola Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Me llamo Diego. No te creo. Diego, ¿qué cosa te pasó y nadie te cree? Ya, mira, fue algo así, súper random. Tuve una fiesta en un yate, me acuerdo, en el Callao. Desde ahí ya no te creo. Ya está, ya me perdiste. Me perdiste. Y bueno, la fiesta fue bacán todo, pero cuando salimos de yate, pasaron un etcétera de cosas. Y estaba pidiendo y pidiendo un taxi ahí en Plaza Grau, creo que se llama en el Callao. Sí, claro. Y pucha, yo estaba que sudaba frío, pues porque eran como las 10 de la noche, y iba a pasar unas caras terribles. Cuando para un taxi, me acuerdo de un auto negro, súper chocado, paro el taxi, subo, y ni siquiera le pregunto cuánto costaba. Pues no agarré y le dije, llévame a tal dirección. Y a mitad del camino, el pata agarra y pone su mano en el asiento de copiloto y dice, yo, yo soy el que ha salido, ven el reportaje. ¿Qué reportaje? Tres veces he resucitado. Yo lo miré. Y yo bajé mi vidrio, pues no. Entonces yo, pucha, me puse así como para la ventana y me acuerdo que iba con un acompañante, me acuerdo que iba con un acompañante y le digo, oye, chola, baja el vidrio por esa cosa. Baja el vidrio y se pone, pues no. Y al rato, sí, yo, han visto este panorama, yo también he salido. Tres veces que... Pucha, qué raro. Llevo a la dirección y ya sabemos, pues como unos cinco minutos del punto y yo le digo, ahora le hago la conversa. Oye, ¿y de qué ha salido? Nada, yo he resucitado. Tres veces me han sacado del cajón, que no sé. Puta, yo dije, nada, qué fea hueva. Agarré, apunté su número del yape y cuando bajó el taxi, José me juntó con unos patas y le digo, oye, que no saben, que fue enero. Puta, que me ha traído el taxista fantasma. No jodas, llámalo. Lo llamaba, el número no ha existido. Nunca nadie me creyó, pese a que le llamamos muchas veces al número. ¿Pero sí pudiste yapearle? Ok, primer caso. Muy bueno, está buenísimo. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Un aplauso para él, un aplauso para él. Me gustó, ¿eh? Ahí está. Te encontraste con un famoso. mi causa. Te encontraste un millón de dólares. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric. Eric. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Por favor, sálvanos. Hermano, sabroso, a fuego. te cuento que en mi casa, en mi casa vive un duende. Mi familia hemos descubierto que es un portal, pues, ¿no? Claro. De hecho, yo soy inversionista de los portales. ¿Qué pasó? Eso descubrieron. Una noche yo llego, yo vivía solo en la casa de mis padres, porque es la casa de mis padres. Llego solo y tengo una puerta que da al patio y esta puerta siempre está bien dura. Entonces, ¿cómo está de acá? O deja hablar, men. Perdón, perdón, perdón. ¿Y qué pasó con la puerta que estaba dura? Como está acá también. ¿Qué pasó? El duende. ¿Qué pasó con el duende? Entonces, yo, la puerta sabía que estaba dura y yo venía molesto de la calle y pateo la puerta para abrirla y me encuentro que el duende estaba cruzando el patio y yo me asusto, yo me asusto y el duende me queda mirando como diciendo, ¡concha tu madre! ¿Así te dijo? No, en una actitud así, entonces, pero yo, haga a la cámara la actitud, imite usted la actitud del duende. ¿Cómo es una mirada? Me miró y me dijo así, ¡concha tu madre! Ay, ay, ay. ¿Dónde era la casa? ¿Dónde era la casa? Yo sí le dije, yo sí le dije, yo me asusté obviamente, me asusté y empecé a a coger la correa y hacer todo lo que en algún momento mi abuelo y otros viejos contaban, ¿no? A requintarle la madre al duende, pero tiempo después, ya nadie me creía, tiempo después estaba sentado hace un año en la escalera que era el patio y yo estaba chateando en mi celular cuando de repente lo veo que el duende ¿El mismo? El mismo. Sale debajo de la escalera. ¡No! O sea, camina en el patio. Ok. Camina y yo quería que, yo quería ver qué hacía el duende y el duende desgraciado la primera vez se metió por la pared, o sea, se asustó conmigo y se introdujo por la pared, claro. Y esta segunda vez se metió por la puerta de la cocina y se metió por la pared del costado del frigier como si hubieran puertas. Entonces hasta ahí casi nadie me creía. ¿Hasta? Pero hace un tiempo atrás esta chica que me acompaña me estuvo visitando con su hija. Ay, ay, ay. Ya. Y esto da fe porque ella tampoco me creía. ¿Ok? Tampoco me creía. Entonces la niña tiene cinco años, se llama Keila y estábamos en la casa con ella. ¿Y qué pasó? Se desapareció la niña. Entonces ella asustada. Se desapareció la niña. Ella asustada empieza a llamar Keila, Keila, Keila. ¿Dónde está Keila? La buscamos y de repente apareció. Pues no, primero no la veíamos. De repente apareció. Hija, ¿dónde estás? Estoy jugando con mi amigo. ¿Amigo? Sí, con el niño que está debajo de la escalera. ¡No! Y efectivamente, pues ahí está el portal porque... Ahora, otra cosa, yo no sé si es el portal o es el amante de mi vieja porque mi vieja también lo ha visto. Claro. Solamente quiero la confirmación de ella, por favor. La amiga, ¿puede corroborar que esto es cierto? Sí, sí, es verdad. Ah, ok. Él vino contándote estas leyendas todo el tiempo no le creíste hasta que de palabras de tu hija... lo vio. Lo vio. ¿Tú no lo has visto todavía? No, ni lo quiero ver. Ok. Bueno, este fue más increíble. ¿El público le cree? ¡Mira! ¡Se lo ganó! ¡Se lo ganó! El incuchízate. Ok. Mira aquí. Me gusta. Hablando de duendes, hermano. ¡No! Este no salió rápido del portal, se le quedó un pie atrás ahí. Se cerró el portal antes de salir la pierna derecha, cara. ¡Ah, madre, weón! Bueno, como último, hermano, ¿alguien tiene algo que no sea duende, fantasmas? Hay que ser específico. Apariciones. Hermano. Penaron, sentí que se echaron a mi costado. Mira, ahí... ¿Alguien conoció a Messi? Mira, ¿alguien levantó la mano con mucha confianza? Amigo, si es un fantasma... No, no, no. Para nada, para nada. Es un polter. ¿Qué cosa le ha pasado a usted y nadie le cree? Bueno, yo vivo hace muchos años fuera de aquí del país. Ok. ¿Dónde vive, maestro? En los Estados Unidos. Ok. En New Jersey. Y fui a una playa en New York, en Rockaway. ¿Perdón? No, está bien, está bien. Siga, siga, siga. Y... para el 4 de julio... 4 de julio. Allá se acostumbra a hacer fuegos artificiales. Es el aniversario, el día de independencia. Fuimos nosotros para allá, mi familia, mi esposa, mi hijo que está aquí. Estaba muy pequeño, 6, 7 años. Y vi dentro de la... ¿Cómo te puedo explicar? ¿De la multitud? No, sí, de la multitud, pero... en unos puestos que venden papitas, cositas, pollo, brosters... Ambulantes, footracks. No, 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 en un puesto. Ok. En un puesto. Y a lo lejos vi el famoso Rod Stewart. ¿Rod Stewart? Mierda, palabras mayores. Yo le acerqué, yo le acerqué, pero le dije antes a mi esposa, tómame fotos que yo me le voy a acercar. Ok. Y tú sabes que él estaba tomándose una lata de cerveza. Ok. Yo me le acerqué y le dije que yo era fan de él. Ajá. Ok. Yo me le acerqué, me tomó foto y me le puse a conversar. A las finales me puse a tomar con él. En serio. Yo tengo las fotos, pero no sé dónde miércoles están porque tengo tantas fotos. No sé dónde están. La debe tener el duende, papi. Tiene el duende, mamá. La he tratado de buscar aquí en el asiento para enseñarles, para que vean que tengo pruebas de eso. Claro. Me atreví, me atreví a hablar sobre música. ¿Qué te contó Rod Stewart? Cuéntame. No, 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 prácticamente de su vida artística. No a nadie te cuenta de su vida privada. Claro. Te cuenta de su vida artística, te dice, oh sí, oh sí, oh sí, oh sí, oh sí a la mierda. Quiere zafarte, quiere zafarte de ti, de ti. Claro, tu fanatismo hacía que te quedes. Pero uno insistente, quiere seguir. Es más, me atreví a cantarle un poquito. Pero no su música de él, porque... ¿Y qué le cantaste? ¿Qué le cantaste? Una salsa, imagínate. Y yo escuchaba, siendo latino, su música de él, ahora que él escuche mi música. tú... ¡Hala! ¡Qué espeso este huevo! ¿Qué salsa le cantaste? A ver qué me decía. Pero, ¿qué salsa le cantaste? ¿Te acuerdas? Sí, claro que sí. Cántamela, por favor. hoy se me fue la letra. Oye, última pregunta, hermano, porque yo creo que, yo le creo, yo le creo. ¿Hace cuánto conociste a Sech? ¿Quién es Sech? Un fuerte aplauso para mi amigo. Grande, hijo, grande, grande. Grande, papá, muy buena. ¿Él es tu hijo? No te creo. Eso es lo que estábamos esperando. Eso es lo que yo quería. Ahora vienen todos con famosos, ¿no? Todos los que sí, yo también conocí a un famoso. Esta fue la sección. No te creo, un fuerte aplauso. Hermano, qué buen público el día de hoy. Un fuerte aplauso para ustedes. Ahora lo están haciendo muy bien. Y más aplausos, más aplausos, porque esto es Tengo Algo Que Decirte. Ok. ¿Quién tiene algo que decir? Ok, tú. Hola. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Aljana. ¿Aljana? Aljana. ¿Qué nombre? ¿De dónde es Aljana tu nombre? Mi nombre es Libanés. Libanés. Mierda, Libanés. Vengo a decirles algo, no sé si se recuerdan, de la chica de un programa de pandemia que dice, bueno, reclamó que su cosita se le había oscurecido por el láser. Me acuerdo, con una chica que tiene la concha quemada. Fue súper viral. Un ratito, a ver, mira a la señora, qué fina, y tú andas diciendo concha quemada. Por favor, te voy a pedir que nos comportemos a la altura de personas, es gente blanca, esta gente tiene plata, voy a comprar más entradas después. Ok, por favor. Vamos a decir una vulva negreada. Una vulva afrodescendiente. Una vulva afrodescendiente. Ajá. En realidad, yo... Es que, amiga, una pregunta, tú que te dedicas a esto, si hay como que conchitas bien feas, ¿no? Bueno, en realidad, sería un poco ético, más... Bueno, un poco. Es que si hay... Hay diversidad, ¿no? Ok, hay diversidad. Sí, hay para todos los gustos, todos los tamaños, colores, ¿no? Claro. Sí, de hecho. Bueno, o sea, tiene una anécdota detrás. Cuéntanos, la anécdota. Pero la concha está adelante. Pero que cuente la anécdota allá. Bueno, por si acaso. Ok. Bueno, lo que pasa es que yo, en una conversación con mis amigas, caí en cuenta de que realmente muchas mujeres tenemos inseguridades con esas cosas. Ok. Y yo, cuando tenía 16 años, tuve una vez un novio que me dijo, oye, no es por nada, pero yo creo que tuviste algo con un negro. Y yo, ¿por qué? Porque la tienes muy negra. Y yo... Pero tampoco es que los negros se despinten, ¿no? Exacto, eso fue lo que yo le dije. Eso fue lo que yo le dije. Y yo le dije, pero qué ignorante eres. Ah, te lloraste. Por supuesto. Y entonces yo le digo, eso no se pigmenta por eso. Eso es por otros motivos, ¿no? Entonces, bueno, nada, evidentemente yo me puse bicarbonato, limón, todo lo que encontré. Hasta... Sí, literal. Te pusiste limón en la concha. Sí, sí, a la mierda. Y eso era porque me rasuraba a diario, pues, prácticamente. Claro, es un ceviche con chanera. Literal, literal. Pero bueno, se aclaró y doy fe que sí se aclara y tengo muchos clientes que se les ha aclarado y funciona y es una maravilla, de verdad. Bueno, ok, si quieres promocionar... ¿Cómo se llama tu negocio? No, les va a salvar la vida. Se llama nebulestudio.pe nos pueden conseguir como nebulestudio.pe Ok, ya saben. ¿Tampoco podemos dar fe de esto? Yo no doy fe. No sabemos. Ella sí le puede dar fe, ella es mi mamá. ¿Tu mamá se aclaró la cosa? No, no, no. Y aparte, como evidentemente no vendo productos sino servicios. Claro, ves que tú vendes el producto, tú lo aplicas. Claro, por supuesto. Sí funciona, sí funciona. Acá va a salir. Un fuerte aplauso para la buena amiga, por favor. Un fuerte aplauso. Calma, pueblo, ya llega la ayuda. Hemos empadronado a todos. Mañana los esperamos en la casa de la juventud. Esto es Vidas Extremas. ¡Ahhh! ¡La General! ¿Cómo están? Cuidado por allá. ¿Quién quiere papaya? ¡Te siento por ahí! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Cuidado! ¡Por acá! Espérate. Este va a parar y este va a parar y espérate, espérate. ¡Por acá! ¡Papi! ¡Papi! ¡Ajo! ¡Oye, papi! ¡Ajo para los duendes, para los duendes! ¡Hola, hola, hola! ¡Mirá! ¡Ya estamos! ¡Queda por ahí! ¡Ricocán para las perras! ¡Ya está, vamos! ¡Ok! ¡Calma, pueblo! ¡Calma! ¡Calma! ¡Hola, hola, hola! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya estamos! ¡Ok! ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Alguien tiene algo que decir? ¡No, pero es que mira! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya pasó! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No me digas! ¡No me digas que tiré la harina y se rompió! ¡No, no! ¡No! ¡No, perdón! ¡No! ¡Amiga! Por favor, denle merch oficial a ellos dos Denle polos Denle todo, por favor, para que se cambie ¡Ahora, espérate! ¡Micrófono! 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 Ahorita hablamos con la amiga Hay testigos de lo que ha pasado A ver, a ver, ¿dónde está el micrófono? Parece que ha sido Adrede, hermano A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Por favor, cuéntame Pásame con él A ver, amigo Te están acusando a ti de haber roto la bolsa de harina Y celebrarle el cumpleaños a la amiga Ah, eso es... Es su cumpleaños, hermano ¿Qué ha pasado? Cuéntame ¿La verdad? No, lo que pasa es que yo me levanté para poder agarrarlo La harina, sí Yo con el chico como que me han protegido los dos ¿Han protegido una harina? No, pero... No, o sea, no sabíamos que era una harina, hermano Lo que... Cayó un producto y lo cogiste tú ¿Y quién más? Yo y el acá atrás ¿Y el chico de allá? No, no me acuerdo Fue rápido Entonces, estaban peleando por la harina No, pero fueron súper... Algo chaca, así Cayó ¿Y le cayó todo? No, amiga, mil disculpas Hablemos con la amiga Hablemos con ella Hablemos, por favor Amiga, por favor Hablemos Hola, este... Mira que está penando esta chica Es un fantasma Cuéntame, ¿cómo te llamas, amiga? Lucero Lucero, ok Lucero, ya escuchamos versiones ajenas Necesito tu versión, por favor Es que no tengo idea Yo no sé si esto es parte de tu programa ¡No! ¡Nunca ha pasado esto! Tú estabas tranquila Y te cayó todo Sí, o sea, literalmente Una lluvia Una lluvia Pero, amiga, tú has sido la peor A ti te hemos perjudicado Parece que te ha cagado un pterodáctilo Parece Pero, ¿qué hacemos, gordo? ¿Cómo? Hay que darle ropa Este, ropa nueva Para que se ponga Ella y su... Y su acompañante, por favor Su acompañante, no sé qué será Toma, amiga Amiga, ponte Espera, ¿qué han traído estos jóvenes? Me siento muy... ¿Cómo vas a traer un polo nada más, peón? No, tráele más ropa Para que se ponga Acá está para ustedes dos, por favor Y, amiga, está muy caro el limón Ahorita, toma limón para ti Limón para ti Con eso, con eso quedamos parches Ya está ¡Uy, Dios mío! Ya no me siento mal ¡Qué bestia! Por favor, a la producción se le pide retirar cualquier chuño, harina, maicena Maicena A ver A ver, a ver Hola ¿Qué tal, qué tal? Buenas noches ¿Cómo te llamas? Permíteme, coge el micrófono de aquí, mira Ahí, perfecto ¿Qué tal? Roberto Roberto Mucho gusto Cuéntanos Tiene que valer Tiene que valer Roberto, no hables con tu amiga imaginaria Estamos con la cámara Ya, a ver Este Lo que pasa es que no quiere que hable Pero lo voy a decir Miren Yo tengo de pareja Mi mujer es colombiana Pero es la colombiana más rara De todas las colombianas No habla No baila No gestúa No respira No se droga No se droga Bueno, ya Mira Tengo dos anotas Tú escoges Tengo la de colegio ¿Ya? De colegio La que no tengo un perro que hablaba Pero sí tengo un perro que entendía todo Y se salvó La que tú quieras, hermano La que tú creas que es la mejor Una, la del perro, ya Ya, la del perro Vamos con la del perro Ya, miren Una de las mejores historias contadas en Hablando Huevas Y nadie me cree, ¿eh? Nadie le cree El perro no hablaba, pero este perro, mira Le dio fiebre Ajá, le dio fiebre Le dio fiebre ¿Cuánto tenía fiebre? Puta, no sé Vino un veterinario y dijo no Y a mi hermanita le dijo Si tu perro no pasa esta noche No sobrevive Ya No, no se recupera No sobrevive, pues no No, perdón Si no pasa esta noche Olvídate del perro Listo Llega mi viejita Porque mi vieja solo llega a fines de semana a la casa Llega y lo ve Y dice, oye, ¿sabes qué? Ese perro Si no está así, no Si no sobrevive esta noche Pues no sobrevive No, no, no Puta, que el perro puedes creer Te lo juro Nadie me cree El perro escuchó eso Mi vieja se quitó Se quitó Porque se va Solo vino un día y se va Escuchó Y al día siguiente ese perro Sobrevivió Eso fue un lunes El martes Ese perro Estaba arrastrándose Y te lo juro No andaba ese perro Ya estaba desahuciado Empezó a andar A caminar El día miércoles Movía un poco más Y así empezó a comer Mi vieja vuelve el otro fin de semana Ajá Ese perro Te lo juro Escuchó la voz de mi vieja Y habrá recordado No, puta madre Si no sobrevive esa noche Pues no sobrevive Esta tía me quiere dar vuelta aún Con Chasumare Mi vieja llega Habla Porque mi vieja es de gritar La típica mamá antigua No llega Y empieza a controlar a sus hijos Me has limpiado Mira, acá está sucio El perrito escuchó Causa ¿Qué pasó? Causa ¿Qué pasó? Y el perrito Y el perrito Se paró Y dice Bacán Ay, bien bacán Oye, este perro Puta vieja puta Que tu perro te ha escuchado Y con Chasumare Te está ladrando Te está cuidando la casa Puta de la casa Oye Ese perro Nos acompañó varios años Varios años Y la cosa es que ya Pues murió de viejito Y tenemos esa costumbre De enterrar a los perros Lo enterramos ¿Tú tienes costumbre de enterrar a los perros? No, no, no Enterramos a los perritos Lo enterramos Tuvimos a otro perro Ajá, ¿qué pasó? Ese perro lo atropelló Una moto No sé qué pasó Mi viejita me levanta Me dice ¿Sabes qué? Entiérrate a ese perro Puta madre Vieja, hasta ahora No seas malo Entiérralo Que tienes que enterrarlo Tú sabes que los perritos Tienen nada Ya Puta, y era de noche Puta madre Me pone así a escarbar Escarbar 10 de la noche 11 de la noche Escarbando Y me olvido Dónde había enterrado A mi otro perro ¡No! ¿Te olvidaste Que había enterrado A tu otro perro? Es que la parte De afuera de la casa Está como lotizado ¡Claro, vi! Tenemos gato, perro Y me olvido Que ese perrito Estaba enterrado ahí ¡No! Y empiezo a escarbar Así Claro, si sale un Puta, sale el cuerpito ¡Shh! ¡No! Puta, y mi vieja ¡Oh, weá! Puta madre Mano, estaba enterrado acá ¡No, huevo! Puta madre Dos huecos, concha Tiene que hacer dos huecos Para enterrar al antiguo Y enterrar al otro Puta Ya, vea Así te cuento Es mi perrito Nadie me cree Nadie me cree Nadie me cree No me cree No me cree No, puta Un aplauso para él Y... Gracias, hermano ¿Qué tiene que ver el paro? ¿Alguien puede superar esto? ¿Tú quieres? ¿Quieres decir algo tú? Ven, rápido, rápido Ven Espera un ratito, ratito Ahí vamos, mami Ahí vamos Mira, que comenzó Con una colombiana Terminó con un perro No, no, quiero demostrar Un talento ¿Quieres mostrar un talento? Ya cae mi hijito A ver, por favor Tenemos aquí en Noche de Talentos Bueno, nosotros venimos Desde Pacas Mayo La Libertad Noche de Talentos Edición Pacas Mayo La Libertad Ya Y mi hijito se llama Fabio 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 Desde Pacas Mayo Y él le muestra un talento Imita a un perrito accidentado Imita nuevamente A un perrito accidentado Imita a un perrito accidentado Mira que... Vamos, por favor, niño Espero que... Ya no puedo con esta mierda Ojalá no hagas tan parecido Porque si no el amigo Se va a poner a llorar Por su perro Ok ¿Cuál era tu nombre? Fabio Fabio Pégate bien el micro Y cuando yo te diga comienza Fabio, di fuerte tu nombre Y a quién vienes imitar A perrito atropellado Fuerte, fuerte acá A perrito atropellado Tu nombre Fabio Fabio, a perrito atropellado A continuación Vamos No, pero así es fácil, hermano A mí me gustó A mí me parece que probablemente Es uno de los niños más talentosos Que han pasado por el programa Y eso, que han bailado Han cantado Pero atropellado Danza y tijeras Pero el perrito atropellado, hermano Ok ¿Eso se ganó su beat and grit? ¿Se ganó su mitad de grit? De ahí bajas y ahí lo hacemos Un fuerte aplauso para el perrito El perrito atropellado La mamá orgullosa El talento Mi hijo sabe gritar como loco, ¿no? Hay nada que hacer Que cuando uno es padre O a ver, espérate Algo tiene esa chica, hermano A ver, ya vamos con esa chica Vamos Hola mamita linda Agarre usted el micro Baje aquí Buenas noches Estoy muy nerviosa, bueno Un gusto conocerlos El gusto es tuyo He estado ahorrando mucho Para mi entrada Y bueno Quiero emborracharte Con chocotejas A los dos Bueno, yo no tomo Pero dime Pero estos son chocotejas A base de cañazo Rón y pisco Y lo pruebas Vas a ver Que vas a poner tu carepa Que lo pruebe Ricardo Entonces Tú sabes que yo no tomo Ni una gota de alcohol, hermano Sí Voy a hacer la cata Además estoy manejando Yo también hago Por ejemplo Inventado de cappuccino Ajá Dame el de cappuccino No, el de verdad pues O sea, quiere que te compre Ya, este es de cappuccino A base de café Como un frappuccino Dentro de la chocoteja Un ratito que tenemos La video reacción ¿Qué tal? Oye hermano ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se llama tu emprendimiento Para recomendarlo? Chocolivando Chocolivando Espérate Dame Dame otro de licor Por favor Otro de licor ¿Otro de licor? ¿Este es para mí? Dame uno de licor Por favor Licor Ok Que venga el chico El perro Atropella la casaca roja Por favor El chico La casaca roja Rápidamente Ven tú Rita Ven, ven Va a terminar Como la señora Del capítulo pasado La gente a veces cree Que nosotros Hacemos publicidad engañosa Y que recomendamos Cosas que no nos gustan Contigo vamos a comprobarlo Vamos Métale una mordida Acá a la cámara Por favor En shotcito Levántate tu gorrito Un poquito Para poder verte bien Ajá Perfecto Acá no mentimos Productos 100% recomendados Chocolivando Métele Bueno Chocolivando Sí Me gusta mi Instagram Mi Facebook Y Les guste Con mucho cariño Y un saludo Para mi mamá Mi mamá es muy fan de ti Un saludo Para mi mamá El Instagram El Instagram De este Polivando Ok Tú quieres un saludo Para tu mamá De mi parte Ok Tienes que elegir En este momento ¿Quieres el saludo A tu mamá O quieres que yo ponga Tu Instagram En este video? Mi Instagram Porque no Ok Está saliendo Y aquí comienza Hablando huevas Un buen aplauso Sí Sí Sé que con nadie La pasaría mejor Sé que No Tengo Muchos Amigos Pero Con mis problemas La paso Mejor No Tengo a quien Contarle Nada Tampoco Se me da La gana Así Estoy Muy bien Señoras y señores Bienvenidos No tengo Voces de nada No quiero Parecerme a nada Solo sé Que no se me ve Muy bien Señoras y señores Y señoras Y señeres Y señiros Bienvenidos Una noche más Aquí Al Teatro Ganud Solo queremos pasarla bien Solo queremos divertirnos Solo queremos contarles Cosas absurdas Porque esto es Esto es Y esto es Hablando 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 Hue Babasatangana ¡Van ganar! Espérate que me estoy enjuagando. Prejísimo, ¿no, hermano? Si alguien quiere pasar la prueba, los hemos bajado para que pasen la prueba a cualquier persona que esté aquí. Chocolibando, hermano, lo mejor. Gran emprendimiento. Es que hay personas a las que les gusta dulces con licor, ¿no? Sí. La verdad, honestamente, a mí no me gusta mucho el dulce con licor. Claro. Lo que no hace que no te guste ese, esa chocoteja. No, a mí me parece que de repente alguna persona que no tenga sentido el gusto de repente le va... No, mentira, mentira. Es una broma. Chocolibando, denle una oportunidad. Chocolibando. Hola, ¿cómo estás? El público, el YouTube y el maravilloso público que tenemos hoy día. Mira, bellos, bellos todos. Hermosas personas, todas. Esto es Hablando, Wadá, su programa dominical preferido a nivel Latinoamérica, hermano. Yo ya no puedo ir del Perú y se nos quedó muy corto. Muy corto, hermano. Porque ahora tenemos Ecuador, El Salvador, México, Costa Rica, Panamá, Puerto Rico. Tenemos todo, hermano. Colombia, Argentina, Ecuador. Uf, hermano. Y Bolivia, hermano. Estamos aquí en el teatro que nunca se interese el ar de la comedia intergaláctica porque los alienígenas ya están aquí. Los extraterrestres son fans. Y nos están mirando los marcianos que venden marcianos. Así es. ¿Y dónde estamos, señor Jorge? ¡Luna! ¡Es el pajarito de Perú! ¡La concha de mi madre! Que siga, que siga el aplauso, que siga el aplauso más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, porque esto es Papelitos del Público por Hablando Huevadas. Papelitos del Público por Hablando Huevadas. Hermano, ¿qué tienes por ahí? A mi novia, cada vez que peleamos, me dice que le va a venir la regla. Esto es muy popular. Claro. Y bueno, según las estadísticas, al parecer, debe estar arreglando todos los días. Eso no es normal. Hermano, Jorge y Ricardo tienen limón, tiren limones y cebollas a VIP también. Además, la chica quiere aclararse la concha otra vez. Está bien caro el limón, ¿no? ¿Cuánto está el limón? ¿15? Uf, 15, hermano. ¿20? ¿20 alguno? Imagínate. En mi banda está 20. Arriba dicen, ¿qué es limón? ¿Qué es lo más raro que puede tener una mujer en su cartera? Pregunta él. Ok. O ella. Entonces, podemos hacer la pregunta al público. Ok. ¿Quién cree que tiene algo extraño en su cartera? Y si nos lo puede mostrar. Por favor, para saber. Ahí está, mira, una chica levantó la mano. A ver. O también, si un chico sabe que su mujer tiene algo extraño en su cartera, puede ayudarnos. Mira, 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 mira. Y levantaron dos, tres. A ver, a ver, ¿qué tienes? Tenemos a los chicos de los pueblos de la inmobiliaria. ¿Qué es lo que tienes en tu cartera? Bueno, yo aquí tengo leche materna. ¿Tienes qué dice? Leche materna. ¿Leche materna? Sí, sí. Está fresquecita. Se cague risa la hueona. ¿Y cómo así tienes leche materna? ¿Tú, tú, eres mamá reciente? Sí, mamá reciente. Y bueno, he tenido que ir al baño cada rato. Ah, acá en el teatro, ¿te has ordeñado? Me apagaron las luces y decían, hay alguien vistiéndose ahí y era yo. bueno, bueno, mira, ahí está la variedad de cosas que puede haber en una cartera, hermano. ¿Quieres probar leche? No, yo no. No, hermano. A mí me, no sé. Pero pruébala tú. A mí sí me da curiosidad. ¿Nos puedes invitar un poquito? ¿Un poquito? ¿Me puedes dar un poquito de leche? A ver, tráigamela, por favor, quiero... Voy a hacer... Esto es ciencia, señores. Esto es por el amor a la ciencia. si quieres, como para retribuir el gesto, podemos luego invitarte leche paterna. No, me pasé, me pasé. No, he cometido un exceso. A ver, hermano, pero es que me da... Me tiene su cañita, pego frugos. Es que no, pero es que, ¿sabes qué? Pon en un vasito algo, pon porque si no voy a contaminar lo demás que sí podría servir. No, ya no se lo va a dar ya. Ya no se lo va a dar ya. Agárralo nomás. Mami, si tú pides y yo te agarro todo, no te preocupes. A ver, vamos a ver. Ajá, ya está, a ver, a ver. A ver, a ver. No, 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 un sorbito. Un sorbito. Toma bien, toma bien, toma bien, toma bien. Uy, está rico. Qué rico, está muy rico. Hermano, guárdalo aquí, porque, mira, déjame leer las instrucciones. Esta leche ayuda a los discapacitados a levantarse nuevamente. Ah, es milagrosa. Al final la usaremos. Debo decir que en serio no sabe mal, no sabe nada mal. Ok, pero ¿se parece a la leche comercial? No, no se parece, tiene un sabor mucho más... Agüite coco, podríamos decir agüite coco. Claro, más aguado, más aguado, pero de verdad, sabroso, de verdad. Buenas tetas. Bien, me siento sano. Mi esposo tiene una rutina de pajearse los sábados y domingos en la mañana. Él dice que solo lo hace esos días porque él controla la paja, no la paja a él. Bien, amigo. Pero qué bueno que lo controle porque esa guada es un vicio, es adictiva, Manu. Está adictivo, de verdad. A veces uno se quiere parar y no, uno más dice. No, 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 te quiebro, te manda la quiebra. Vine desde Colombia a ver el show. Vine con mi ex y su flaco. Somos cabros modernos. Quiero conocer a esas maravillosas personas. Tres hombres. ¿Dónde están? ¿Arriba? Ahí. Genial. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Andrés, vengo de Colombia. ¿De Colombia? Ajá. Parcero, parcero, me han saludado muchos compatriotas tuyos por allá. Cuéntame esa historia. Eh, pues... Solo para saber, parcerito, los, tu amigo y tu ex o como sea la figura, todos son públicamente homosexuales o se... Porque si, para no enfocarlos, pues no. Claro, o sea, si ellos no quieren... La toma está bien, Ah, ok, déjalo encerrado, cerro ahí. Ok. Este, siempre salen juntos. No, es que yo vine esta semana de vacaciones a Colombia a... A Perú. A pasar vacaciones con mi ex, pero cuando llegué pues ya tenía flaco. Ah. No, no, pero no vine en ese plan, no vine en ese plan, solo vine de... ¿De amigos? Dos que antes fueron pareja, pero tu ex pareja ahora tiene flaco. Sí, sí, ahora tiene flaco. Ok. Y se llama igual que yo. ¿Y eso te ha molestado un poco? No, 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 somos modernos como dije en el papelito. ¿Qué tal te llevas con tu reemplazo? ¿Con Andrés? Súper bien, súper bien, es muy buena persona. Ok. ¿Es lo que tú esperabas para un ex tuyo? Sí, 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 claro. ¿Se lo merece completamente? Se lo merece, se lo merece. Perfecto. Se merece lo mejor, sí. ¿Cuál es su nombre? Perdóname, discúlpenme, no me acuerdo. Andrés, Andrés mi nombre. Andrés, ok, Andrés. Amigo, una pregunta, ¿te ha caído una pichula muy fuerte acá? ¿No? Una chupada fallida, ¿no? Mira, que toda tu carrera se esperó este momento, ¿no? Sí, esperé este momento. Por esto trabajé tantos años. Hermano, ¿por qué son así estas reconchas de su... Madre. ¿Qué ha pasado? Hasta que por fin llegó el día, hablando huevadas. Ya puedo dejar de hablarle al que me compró la entrada. No, esta basura, porquería, cómo te odio. Constituta. Prerra. Durante mi adolescencia, me tenía que ir a cagar a todos tus de la Marina porque no tenía agua ni desagüe. El señor de limpieza se volvió mi amigo. Hola, tengo una novia que piensa que soy adivino. Hola, tengo una novia que piensa que soy adivino y ya me tiene harto. ¿Por qué siempre debemos ser los hombres los que debemos adivinar? ¿Por qué no las mujeres? Pues mira, ese tipo está asado. Yo sí quisiera hablar con él. Quiero que manifieste mejor este reclamo. ¿Dónde está el adivino? El chico que tiene que saberlo todo. ¿Arriba? A ver, entonces debe ser un chamán, entonces es un adivino. Hola, 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 hola. Hola, hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo Javier. Javier, ¿qué pasa, papi? Lo que pasa es que... Primero explícate a qué te refieres con esto. Lo que pasa es que siempre que salgo con mi novia, no sé, espera que adivine si tiene sed, si tiene hambre, si quiere que le acaricie el pelo, no sé, si quiere que le sube la espalda, si se siente mal, no soy adivino, hasta sonríe, o sea, ella está mal, sonríe, pero quiere que adivine. Y yo la verdad no sé cómo le puedo hacer. ¿Ha venido con tu novia? Sí, si o no. ¿Por qué dudas? Es que él no es adivino, no sabe si... Que se pare, por favor, la denuncia. A que se pare. Voltee, mire la cámara, por favor. Usted, amigo, no se siente, por favor. Ok. Amiga, ¿qué tan de cierto es lo que manifiesta aquí? Perdón, ¿cuál era el nombre del amigo? Bueno, bueno, que es lo que dice bueno. Al acabar el show, él va a morir, porque yo le dije que no quería salir en público. Es que, en verdad, los hombres son muy... ¿Muy qué? A ver, ¿muy qué? Mira. No son tan empáticos. Empáticos. Las mujeres somos muy obvias, sino que ellos no saben ver. A ver, ¿qué quiere la obra? Ponga un ejemplo, por favor. Porque, por ejemplo, uno está con la regla. Ajá, uno se siente, estás muy emocional, estás con las hormonas al mil por ciento. Ok. Y hay otros pendejos que te dicen, ay, toma una pastilla para que se te pase. Y puta, o sea, que una pastilla no se te va a pasar todo el dolor, todas las emociones que sientes en ese momento. Espérate, 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 espérate. Pero, escúchame, o sea, tú estás diciendo que no es empático y lo que pasa es que me duele y te dices, pero mi amor, toma una pastilla y tú te enojas porque te recomienda algo que te recomienda un doctor. No, pues, al menos tiene que venir a mi casa a traerme chocolates, ni importa, abrazarme. O fuera con chatumadre. Está bien, cojudo. Oye, bueno, no deja esta huevona. Tómate una pastilla y no jodas, oye. Puta, qué pendeja. Tiene que venir a mi casa a traerme chocolates, a abrazarme y ahí tomó la pastilla. Fuera. Pero, él es el que te dice, porque te ha dicho, a veces vienen unos pendejos que te dicen tomate una pastilla. Él te dice cuando tú estás con la regla. No sé, él exagera porque yo no soy así. No, no. Amiga, creo que hemos comprobado todos que sí eres así. Pero tú tranquila, tú dices que estos pendejos te mandan a tomar pastillas en lugar de decirte cómo estás, cómo te sientes, tráeme un chocolate. Te he mandado un chocolate. Cómetelo, por favor. Ok, muchas gracias. Quiero que te los comas todos, ya concha, todos. Todos. Pásame con la víctima, por favor. Hola. Abre un azulito, amiga, ya te lo vas comiendo. Un azulito, por favor. Ábreme uno ahorita. Amigo, quiero que sepas que todos estamos contigo. ¿Cómo te llamabas? ¿Cómo te llamabas? Javier, Javier. Javier, estamos contigo. Así es. Dale, amiga, parece, por favor, quiero que usted compruebe que va a recibir mi regalo. Usted pidió chocolate, yo le regalé un chocolate. Quiero que se lo coma, por favor. A tu novio no, porque ya parece que está haciendo la cara de cuando comió el chocolate. A ver, muerda, muerda, muerda. Está rico, sí, ¿no? No, muerda bien, muerda bien, muerda bien. Al medio está lo bueno, al medio está lo bueno. Ya, déjala ahí, déjala ahí. Ahora le está reclamando al novio, ¿no? ¿Ah? ¿Tú qué me dejas comer ese chocolate? Pues mierda. Amor, pero yo que voy a saber que sabe tan mal, debes adivinar, pues mierda. Por algo es que, por algo es que me lo dan esos huevones, pues. O la chica sí está malo. La chica está, pero los casa, huevón. Cholo, estamos contigo, Cholo. Javier, huevón, puta. Exacto, sale ahí. Mano, esos son los que nos gustan, ¿sí o no? ¿Tiene un poquito de pobreza? No, pero mala suerte. A ver. A mi suegro le sacaron parte de la boca la semana pasada. A mi papá, el colon, hace dos semanas. A mi esposo, el apéndice ayer. No quiero salir esta semana, tengo miedo, dice. Mi esposa es odontóloga, pero su pasión es el canto. ¿Pueden dejar que demuestre su talento? Por supuesto que no. Sí, claro que sí. Ah, sí, sí, sí. No, pues si tú, si una de las partes en el negocio no está de acuerdo. Yo si quiero, mientras que leo este papel, la busco y lo ubicamos. ¿Dónde está la esposa cantante de dentista? ¿Dónde está? Dentista cantante. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Hola, ¿cómo te llamas? Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Marjorie. Marjorie, Marjorie, ¿tú eres dentista? Sí, ya. Ajá, vamos a la cuenta de diez, nueve, ocho. ¿Por qué puede ser? Y nueve, diez, ocho, va. ¿Cómo cuesta fingir ante los demás que no nos conocemos? ¿Cómo duele fingir que te amo, mi amor, y que nos conocemos? Si te miro y quisiera abrazarte, me conformo solo con mirarte, y aunque deba fingir no quedarte, yo te voy a amar. Y aunque sea escondidas, yo te amaré por toda la vida, tú ya seré aunque todos digan que nuestro amor es ilegal. Y aunque sea escondidas, yo te amaré por toda la vida, tú ya seré aunque todos digan que nuestro amor es un amor ilegal. ¡Bravo! Gracias. A ti, mami. Muchas gracias. Te hacen muy bien. Gracias. Me gusta, creo que podría tener su orquesta la dentista de la cumbia. Podría ser. Nosotras amas la sendodoncia. Mira qué lindas historias, carajo. Estas cosas son familias sanas, hermano. A ver, hermano. Mi suegro es mujeriego y le tapo sus huevadas porque también es mi jefe. Familias en paz, familias que durarán, hermano. Hermano. No me considero tan bueno, pero puedo imitar a Cancerbero. Estoy en general. No tenías que aclararlo. Pero si no se considera tan bueno, entonces que se joda. No. Claro. Cuando me digas soy el mejor, ahí vienes y lo haces. ¿Tienen que escuchar a Cancerbero? Sí. Ya, ok. Ubícame, por favor, a Cancerbero. Pero que me cante la última canción. Hola, Cancerbero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? Mi nombre es... Mi nombre es Tayron José González Orama, más conocido en el mundo del rap latinoamericano como Cancerbero. Oye, hermano, yo creo que tú no estás fingiendo la voz sino que has comido muchas chocotejas de tu... El exceso de chocotejas causa esa voz en las personas. Ok, papi, canta lo que quieras. Hoy me convertí en un criminal que no creo en nadie. Apenas que me convierto en un muerto o voy a vengar a mi hermano como le jura a mi padre. Diente por diente, ojo por ojo es esto. Una bicha prestada porque no soy ampa pero la rabia que siento no es tampa. Es camta que me ahoga. Nunca había huelido droga pero ahora es necesario para cumplir con lo que el corazón me implora. Siento que se me sale el tórax, la moto siempre ahora pero por la bicha y le grito ya ahora. Todos pasamos un chole en ráfaga descargo todo eso malandro hasta que ya no escupa la pistola y el corazón y el agua la paca 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 Oye, qué bien canta la dentista, ¿no? Es buena. Estaba riendo, pey. Un fuerte aplauso para mi amiga Choco Olivando y para mí. Su novio. ¿Qué tienes ahí hermano? Tengo un último papel hermano. Ajá, a ver. Creo que es un caso que debemos atender. Entonces lo atendemos. Estoy cansada de que mi flaco todas las noches se masturbe. Cree que no me doy cuenta. ¿Algún consejo para que deje de hacerlo? ¿Pero por qué para que deje de hacerlo? ¿Dónde está? ¿Dónde está la pareja para poder resolverlo? Mira. ¿Arriba? Ahí está. Ahí está. Levantó la mano, qué curioso. Ah, hola. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Yamilé. Ah, Yamilé. Este, ¿cómo se llama tu flaco? Luis. Detalla y expláyate un poco más en el problema, por favor. ¿Qué pasa con Luis? Lo que pasa es que él piensa que yo no me doy cuenta que todas las noches mientras dormimos se esté masturbando. O sea, se pone de costado y empieza a masturbarse y yo me hago la loca como que no lo estoy sintiendo que se está haciendo eso y lo más... ¿Cómo es que te haces la loca? O sea, como que te haces la que no te da cuenta. Amiga, ¿nunca has volteado y le has sorprendido? ¿Le has dicho ya pues ya que te estás tocando hagamos algo? No, yo he sorprendido mientras él está durmiendo. ¡Ah! O sea, cuando él está durmiendo tú lo mueves un poquito, ¿no? Y le dices amor, que papá, y vos cansado te dice, carajo, esperas que termine de pajearme para joder, carajo. De hecho, cuando estás despierto, carajo, dos horas pajeando. Vayamos, por favor, con el acusado y su oportunidad a la defensa. Yo creo que tiene todo el derecho a defenderse. Amigo, desde acá quiero decirte que sin escuchar tu testimonio estoy un 70% contigo. Póngase de pie, por favor, que así sentado da miedo. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Luis. Luis, tienes una vocecita que nunca he visto tu pipí, pero así... Ok, Luis. Lo que pasa es que sí es un poco incómodo, al menos para mí, ¿no? Pero, este... ¿De repente necesitas valor? para hablar de ese tema, porque tengo unas chocotejas que tienen alcohol que podrían ayudarte como... Luis, cuando tú te estás... Una cochoteja. Este, la paja, ya lo dejó malo. Una cochoteja, cochoteja. No, es que si no me estoy tocando no hablo bien. Ok, pero, ok, hermano, pero de repente tú, o sea, nosotros lo que pensamos es lo siguiente, de repente tú estás como que ahí dándote un poco de cariño, lo cual es lo más normal del mundo. Papi, todos los hombres que por favor no se pajean, por favor aplaudan. Estamos contigo, hermano. Claro que sí. Paja de salud. Yo creo que tú, digamos, tienes una necesidad sexual y también la buscas a ella, pero ella no te atiende, entonces por lo cual tú tienes que atenderte solo. Es que es un tema de self-service. la has dado a clavo, así es lo que sucede y bueno. No, tú estás que le das a clavo. Entonces, a ti te gustaría que alguna de esas que tú te estás tocando, ¿no? Que ella tal vez voltee y te sorprenda. Pues sí, ¿no dice que se hace la loca? ¿Tú te acabas de enterar de esto? No, me lo ha comentado varias veces, pero yo le digo, pero haz algo, pues no. Claro. Estoy ahí. Es que es lo que creo que está pasando. Ahora, amiga, tú que no entiendes como que las cosas muy rápido, cuando te ha dicho, cuando te ha dicho, no, si ella está despierta, entonces que voltee y me sorprenda, no se trata de, ¡ajá! Claro. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Pajero! 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 ¡Cochoteja! ¡Cochoteja! Si no hay que voltees y lo sorprendas, pues no con los jueguitos, salgo, peseja. dile, no seas tu mano, mejor usa mi boca. Claro. Pero bueno, hermano, me da pena que es un problema que no hemos podido resolver. ¿Te parece si vamos con una conclusión final con la amiga? Ok. Amiga, ¿qué es ahí? Necesito otro micrófono, por favor, otro micrófono, rápidamente, rápidamente, otro micrófono, otro micrófono, sí. Alguna chica de por ahí, ponme alguna chica de por ahí mayor de edad, por favor. De acá, cerca de ellos, cerca de ellos. Necesito que dos amigas le den algún consejo, tal vez opiniones divididas, tal vez alguna recomendación. Por favor, alguna chica que quiera darle un consejo, por favor, rápidamente. Sí, tú, amiga. Amiga, tenemos el caso de esta pareja que ha venido con el problema de que el chico se masturba y que ella no lo atiende o viceversa, no sabemos cuál es la verdad de las cosas, pero tú qué harías si fueses ella. ¿Cuál es su nombre primero? ¿Cuál es su nombre? Rebeca. Rebeca, cuéntanos. Amiga, realmente tienes que complacer a tu marido, pues si es que no lo complaces va a buscar eso en la calle, aparte de la mano, obviamente. Bien. Ok, primer consejo. Otras opiniones. Vamos rápidamente, tenemos a una chica que vende chocotejas, vamos con la chica que vende chocotejas inmediatamente. Tenemos un consejo a la chica que vende chocotejas. Que le emborrache para que tire. No, ya, 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 se acabó, se acabó, se acabó. Se acabó. Esta no deja de hacer publicidad esta coche, su madre. La chica tiene un problema con el chico. Señoras y señores, esto fue Papelitos del Público por Hablando Huevadas. Y esto fue Papelitos del Público por Hablando Huevadas. Por favor, que pase mi personal. Vamos a ayudar al amigo discapacitado. Ayúdenlo a subir, por favor. Amigo, quédate ahí. Quédate quieto. Quédate quieto que te vamos a subir con todo y tu mentira. Y no mueve sus pies es el coche, súper bien. que te vamos a desahogar. ares, te vamos a subir. que yo he vivido en este programa. No te voy a mentir. Una mención en este programa para cualquier empresa. No te miento, ¿ok? Y yo voy a ponerle un pito en el video para los sapos. Está más de... aparecer aquí. Y tu amigo, tu sobrino va a salir gratis. A cambio, solamente pido que te tomes un poquito de lechecita. Luego de eso, vamos a traer la presencia de un invitado que va a lograr el milagro. Tome su lechecita, por favor. Ya está. Y hasta aquí, Hablando Nueva, cuídense, nos vemos. Chau, chau, chau.